En estas vacaciones de julio. Estamos palpitando todo esto de vacaciones, ¿no? Y recibimos a Nico Varela, a Martín Morón y a Pierre Leco. Pierre Leco, que viene de Camilo Leco y la vía. Y ahí está Pierre Leco. ¿Dónde es eso? Me han hecho una calle a mí aquí. Me siento muy honrado, no esperaba este recibimiento con una plaza alcanzaba. Igual, bien, gracias Uruguay. Qué maravilla. Qué brutal. Bueno, bienvenidos. ¿Ustedes no están disfrañados de pirata? Porque no, cara de pirata. No, porque era muy temprano para nosotros. Pero te trajimos a Pierre que justo lo enganchamos en el puerto ahí. Sí, sí. A mí me enganchan en el puerto, me enganchan en todas partes. Sí, lo tuvimos que sacar de una taberna que estaba ahí con una pianola. Sí, es maravilla. Estamos muy emocionados realmente de estar aquí desembarcando y todo eso. Pero ya es un clásico granja de piratas. ¿Cuántos años van ya? ¿Ocho años? Sí, ocho años, sí. Estamos celebrando los ocho años. Dos discos editados y uno que vamos a hacer en vivo ahora con este show en La Cita Rosa. Buenísimo. Sí, es bueno. ¿Y qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de diferente el espectáculo de este año? O, bueno, incorporación. Y bueno, cuando teníamos dos años teníamos pañales todavía. Claro. O un año. Los tres años ya empiezas a ser más independiente, ya vas a la escuela y eso. Y entonces ya con ocho ya tenemos este... Se lava los dientes solos. Ya nos aprendemos el guión del espectáculo y todo. Claro, sí, sí, es tremendo, es tremendo. Cuando volvés a casa tu madre te dice, no, andá a laburar un ratito. Con ocho años. Con ocho. Por suerte yo no tengo madre a esta altura. No, en este es un... Es una, como siempre, granja de... Nuestros espectáculos tienen formato de saga. Son historias que le van sucediendo a este grupo de piratas. También las canciones esas de los espectáculos están hechas en un disco. Son disco. Y en este es la tercera parte de una saga que ellos, bueno, en fin, conocen al autor que los inventó a ellos, a los personajes. Horrible. Que escribió a los personajes. Saber lo que me va a pasar. Sí, sí, sí. Me lo estás diciendo en la cara, así, como si nada. No, 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 no. No pasa nada, Pierre. Es mi vida, Nico, Varela. Es una versión acústica con banda ampliada, con muchas canciones nuevas y algunas reversionadas para formato de orquesta. Con nuevos instrumentos. Sí, 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 nuevos instrumentos. Mandolina, como ves acá, tuba, bombardino, morón. Tiratamudo, ¿sáquen? No, no, voy a hablar. Ah, va, 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 va. Estaba esperando mi momento. Tengo un hijo de cinco años, quiero decir. La banda preferida de mi hijo es esta. Hemos ido a ver todos los espectáculos, yo es el primer año que lo voy a hacer. Y entonces en mi casa es como que me ascendieron a tocar con los Beatles. Entonces ahora me está mirando, no se pierde una. Ay, qué divino. Ahora, vos decías, al pasar decías, bueno, vamos a grabar el disco, ¿no? Y todos estos chicos, estos niños que van, ¿no están acostumbrados al disco? ¿O sí están acostumbrados al disco? Sí, sí. Que estamos en ese momento que parece que el disco, bueno, deja de existir. Pero vos sabés que para los niños el disco sigue siendo un objeto muy preciado, ¿viste? Y en ese sentido nos gusta, además, nosotros como somos la generación del disco, nos gusta hacerlo así en ese formato, como obra entera, digamos. Y vamos a grabar, sí, el audio, digamos, en vivo y también el video para hacer un formato audiovisual. Así que estamos muy entusiasmados. Qué bueno. No, quería preguntar cómo es la granja de piratas, que nos cuente un poquito, para que ellos de repente nos fueron a... Ah, bueno, granja de piratas es un equipo tremendo de músicos, piratas. Y bueno, y así vamos por la vida a los tumbos, haciendo música, contando historias. Salió un libro de los piratas también. También hemos hecho otra obra que ha sido Aradia, que no era de la historia de los piratas, pero es parte también de lo que este equipo crea. Están las ilustraciones de Virginia Patroni, que son las que han creado toda la estética. Y han dado vida. Sí, exacto. Y a partir de los videos que creamos nosotros también con Antídoto Films, empieza a surgir esa fantasía en las proyecciones. Y bueno, lo que buscamos hacer, el ideal es que sea el portal a otra dimensión, que sea un juego y que uno pueda entrar a ese juego desde distintas partes. No solo desde el show, sino también desde un disco, cuando lees el libro, miras los videos, o los buscas en Spotify. Spotify, bien, Spotify. Exacto, y en Amazon también. Y ahí escuchas tú la música y empiezas a convivir con esos piratas. Entonces nos mandan dibujos, por ejemplo, de los piratas. Y el público nuestro nos hace sugerencias, nos cuestiona cosas. Sí, sí, sí. Filipe Lecoq, mi pequeño hijo, junto con Ivanchu, el hijo de él, o León, el hijo de él, también son los productores más importantes de este proyecto. Qué bueno. Son los que ponen el colador. Esto sí o esto no. Te ascienden o te bajan en dos segundos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, el público exigente lo está y los niños, ¿no? Sí, lo sabe. Dan ideas también, dan muchas ideas. Incluso hay canciones que han sido creadas a partir de las ideas de... Es más, el espectáculo ese está basado en cosas que pasaron el año pasado. Sí. Con la net. Me contaron que hay una tortuga que quiebra todo. Eso es lo único. ¿Una tortuga que quiebra todo? Que trae barba este año, la tortuga. ¿Verdad? ¿Trae barba? Excéntrica. Sí. Bueno, queremos escuchar parte de la banda, lo que vamos a ver. Perfecto. Qué bien, fíjate. ¿Qué día sos? Entonces, del 1 al 7 de julio. Del 1 al 7. Sí, del 1 al 7 de julio en la Sala Aceita Rosa, doble función, a las 15.30, 17.30. Las entradas están en todas las redes para sacar tickets. Y bueno, los esperamos ahí, estamos re entusiasmados. Vamos a grabar, va a ser un lindo momento para nosotros, para todos. Venimos trabajando hace mucho. Para esto, ensayando. Y bueno, espero que estemos todos ahí. ¡Impegable! Nos trasladamos, nos trasladamos al escenario. Obvio. Sí, Pierre Leco, por ahí. Por acá, adelante, por favor. Ahí está, agarre, agarre la puga. ¡Ah, sí! Veo que estás aprendiendo mi idioma. Sabe inglés también. ¿Sabe inglés? Sabe inglés también. ¡Uh, Wimetsy! Es políglota. Es políglota. Es políglota. Wimetsy es, inglés. Es políglota. Es políglota. Muy bien. Bueno, del 1 al 7, del 1 al 7 de julio. Allí en la Sala Cita Rosa, como decíamos, doble función. Doble función. Vamos a tocar una canción del segundo disco de la conquista del espacio que se llama Seguiré en el mar. Dale. Un Uruguay nada más, eh! Vamos con él. Cuando vuelva el mar abierto, cuando sople fuerte el viento y caliente el sol en este invierno. Cuando llegue al horizonte donde el agua se une al cielo, seguiré en el mar, seguiré en el mar. Me estoy mirando en el espejo, el espejo de agua, con el resplandor de la mañana. Estoy contento de estar despierto, no hay nada como esto, seguiré en el mar, seguiré en el mar. Oh, dale, Mordín. Y aunque pase tanto el tiempo, y aunque un día me ahoga viejo, yo seguiré en el mar. Con mi barba blanco, estoy mirando en el espejo, el espejo de agua, con el resplandor de la mañana. Y estoy contento de estar despierto, no hay nada como esto, yo seguiré en el mar, seguiré en el mar. Seguiré en el mar, seguiré en el mar. Seguiré en el mar, seguiré en el mar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!